Hace poco dijo que la 7722 fue un invento estúpido de los mendocinos, salieron todos recontra calientes por eso, por lo menos algunos de sus detractores. Si es un invento estúpido la 7722, usted es la segunda persona más importante a nivel político de la provincia. ¿Por qué no pide su derogación? Porque yo ya le pedí en el 2019, voté para que se derogara, voté nuevamente para que no volviera para atrás la ley, y estoy convencida de eso. Y creo que hay que hacer todo un trabajo, que es el que estamos haciendo ahora, de concientización de la población, de armar el andamiaje para que se pueda hacer minería y para que los mendocinos vean que esa ley que se hizo hace tantos años atrás y que perjudicó principalmente al desarrollo de la provincia y fundamentalmente a un pueblo que es Malarue, que lo dejó sin su principal fuente de trabajo. O sea que volvería a la carga con la 7722 más adelante. Hay que ver, si la gente acepta, si tiene licencia social, volver a reverla. Ningún país del mundo tiene esa ley. Ningún país del mundo. Ninguna provincia de la Argentina. Es lo que dicen los ambientalistas, que muestran las leyes parecidas. Hablan tantas cosas. Y va a salir cianuro por las canillas. En Chile no sale cianuro, en San Juan no sale cianuro, en Salta no sale cianuro, en Chubut, en Santa Cruz tampoco sale cianuro. Y hay cero muertos por la minería por contaminación. Por eso no me queda claro por qué usted no pide su derogación. Yo la pedí. ¿Por qué no la pide ahora, que es la segunda investidura provincial? Porque te dije que hay que hacer un proceso de educación, de concientización, de lograr esa licencia social que no hubo en el 2019. Entonces no se pueden cometer dos veces los errores de la misma forma. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo fino, donde la gente vea qué es lo que significa la minería. Yo acabo de llegar de Australia, de Perth. Perth es una ciudad muy parecida a Mendoza, con 1.800.000 habitantes. Igual. Igual, con un clima seco, ellos no tienen cordillera, guardan el agua de lluvia, del invierno en reservorios, y sin embargo conviven turismo, agricultura, vitivinicultura y minería. Ese lugar, que es Western Australia, tiene 1.800.000 habitantes y tiene 1.000 proyectos mineros funcionando en forma permanente. El ingreso diario de un trabajador minero diario son 1.500 dólares. Sí, pero lo sabemos eso. Bueno, lo sabemos. El ingreso per cápita anual es de 100.000 dólares. La detengo ahí. De 100.000 dólares. Los hospitales públicos, los hospitales públicos, el noti nuestro de acá, son siete pisos, donde en cada sala de espera, donde los chicos esperan para ser atendidos, tienen Nintendo, tienen PlayStation, las paredes se tocan y van cambiando a medida que uno va pasando. Sí, no es solo por la minería. La última tecnología es por la minería. Y es Australia. Es por la minería. En ese lugar, es por la minería. Está bien, tienen una macro distinta a la nuestra. Tenemos acá mucha gente que en forma romántica dice que vuelva el tren, que el tren que venía de Buenos Aires demoraba 48 horas en llegar a Mendoza, que qué lindo que volvió el tren y Sarasa Sasa. Bueno, una minera, un proyecto minero, uno acaba de construir una vía de 1.300 kilómetros para sacar su material al océano. En esa vía de 1.300 kilómetros, que lo construyó una minera, no lo hizo el Estado, lo construyó la minera, funcionan en forma permanente 25 trenes cada uno de 3 kilómetros de vagones.